Deja que mi alma te alame, deja que mi boca te cante Deja que mi espíritu clave hasta que Dios me levante Deja que mi alma te alame, deja que mi boca te cante Deja que mi espíritu clave hasta que Dios me levante Levantame, levántame, levántame con tu poder Guíame, guíame, guíame con tu poder Y el pueblo le decía a David cuando se enfrentó con Goliat Le decía David David, quítale la cabeza David, quítale la cabeza Reprenda al diablo que tiene que correr La sangre de Cristo que tiene poder Reprenda al diablo que tiene que correr La sangre de Cristo que tiene poder Reprenda al diablo que tiene que correr La sangre de Cristo que tiene poder Reprenda al diablo que tiene que correr La sangre de Cristo tiene poder La sangre de Cristo La sangre de Cristo La sangre de Cristo La sangre de Cristo tiene poder La sangre de Cristo La sangre de Cristo Múbilo, eso, sí señor, así alabamos al señor Eso, gózate, 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 gózate Alábale con las manos, con los pies y con la boca Alábale con las manos, con los pies y con la boca Alábale con las manos, con los pies y con la boca Y verás que la bendición viene y te toca Y verás que la bendición viene y te toca Te toca, te toca a ti, me toca, me toca a mí Te toca, te toca a ti Me toca, me toca a mí Ay, me toca, te toca, te toca a mí Ay, me toca, me toca a mí Tócate, 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 tócate Tócate, 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 tócate Suena esos timales para Cristo Suénalo, suénalo, suénalo Jehová le dijo a Moisés Allá arriba de lo alto Jehová le dijo a Moisés De allá arriba de lo alto Que ese fuego en el altar Hay que mantenerlo aliento Que ese fuego en el altar Hay que mantenerlo aliento Y si tú quieres saber Mira cómo se hace esto Y si tú quieres saber Cómo se hace esto Fuego, fuego, fuego Échale leña al fuego 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 Vente leña, vente leña Suena esos timbales para Cristo Suena, suena, suena Fuego Jehová le dijo a Moisés Allá arriba en lo alto Jehová le dijo a Moisés De allá arriba de lo alto Ese fuego en el altar Hay que mantenerlo aliento Ese fuego en el altar Hay que mantenerlo aliento Y si tu quieres saber Mira como se hace esto Y si tu quieres saber Como se hace esto Fuego, fuego, fuego Echale leña al fuego Fuego, fuego, fuego Fuego, fuego 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 Fuego